Cumbia cumbiambera Por verte llorar así Por la noche siento tu llanto cumbia de mis amores Que es como un lamento, son quejas de mil dolores A veces presiento que va perdiendo la vida Mi cumbia querida, de mi bella tierra la consentida Cumbia cumbia lastimera Tu llanto me roba la vida entera Cumbia cuando va llorando Yo siento que mi alma se va desgarrando No, no quiero que sufras así Porque si tu mueres Muere la alegría, mi bella querida De mi país Música 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 Música